En 1985, domingo 21 de abril de aquel año, Cerro Porteño fue local ante Libertad en la olla azulgrana. Arbitraje del doctor Sabino Fariña y un verdadero golazo de Enrique Saldívar, el muy talentoso volante del ciclón. Gran jugador Saldívar, tal vez un poco discontinuo, pero tuvo ciclos notables en varios clubes. En Cerro no jugó demasiado, pero se hizo sentir con su talento y algún que otro tiro libre como este. Cerro formada con Balvino Balbuena, Juan Jerónimo Caballero, Hugo Caballero, Osvaldo Zinna Boda y López como lateral izquierdo. Carlos Olmedo, Carlos Jara Zayer, Enrique Saldívar y Gaspar Mercado en la media cancha. Y adelante, dos delanteros de gran capacidad goleadora, Eduardo Daniel Rasle y Cristín Maciel. El segundo gol de Cerro otra vez lo hace Enrique Saldívar. En este partido fueron expulsados Rolando López de Libertad y Francisco López de Cerro Porteño. En el ciclón entraron en el segundo tiempo Morel y también Eugenio Raúl Cabral, paraguayo que había jugado muchos años en España y que retornó al país. Parecía offside esta jugada, pero finalmente el gol fue válido. 2.099.900 guaraníes la renta por 4.494 entradas vendidas. Cerro Porteño era uno de los líderes del campeonato.